Y ya lo oyes, la tarde azul, la hora azul está así de ventosa, pero es una tarde, ahora a pesar de todo, con nubes, con posibilidad de lluvia, pero así, así de agradable, que ese airecito quita las niguas, vamos, absolutamente, y por cierto, vale, tienes razón, ya sé que me vas a preguntar, que lavando tus pupilas en las mías, que son las niguas. Algún día te lo contaré. Mientras tanto, Madrid, aún a pesar del aire, aún a pesar de que bueno, no sé qué decirte, que las nubes están viajeras, con lo que estás sintiendo, pero aún así, que Madrid tiene muchas cosas que contar. Me apetece hacer la truncada, aquí es, con San Bayendo.